Lo que ha ocurrido aquí es que la banca ha saqueado a su propio país, ha entrado como un ejército de invasión en su propio país. Lo mismo hace el gobierno. Yo recuerdo que hace unos días lo califiqué de delito de alta traición, porque cuando un gobierno se pliega a que unos intereses extranjeros, económicos, políticos, se impongan por encima de las necesidades más penentorias e inmediatas de su pueblo y cambien la constitución incluso, para que eso pueda ser así, ese gobierno y quien ha hecho esa medida, para mí, han cometido delito de alta traición. Y esto es así, guste o no guste.